Cuando era adulto joven, no se hubiera imaginado ser un presidente autoritario, un dictador para algunos, de un país diezmado y en parte destruido. Era Basel, su hermano mayor, quien debía suceder a su padre, Hafez Salazar. En los 80, diplomáticos occidentales dicen haber discutido con él sin saber que era el hijo del presidente de Siria. Basel era un hombre discreto, que quería ser oftalmólogo y que estaba excluido de la esfera política y de poder de su padre. Pero un día, de enero del 94, su hermano Basel, el delfín brillante, colérico y violento, muere en un accidente de tráfico de camino al aeropuerto. Basel, que estudia en Londres, es llamado de urgencia para volver al país. Comienza su formación acelerada. Seis años más tarde, su padre, Hafez, muere también. Bayar al-Assad toma el poder. El nuevo mandatario levanta, o al menos hace como si levantara las restricciones. Se instala una cierta libertad de expresión. Pero es demasiado para el nuevo presidente y la vieja guardia que le rodea. El grifo es cerrado rápidamente y los opositores enviados a la cárcel. La primavera de Damasco fue efímera. En el 2005, el asesinato del primer ministro libanés Rafiq Hariri es imputado a Siria. Y Assad es marginado de la comunidad internacional. A inicios del 2011, cuando estalla el conflicto, Bayar estaba recuperando viejas amistades. Tres meses antes, había sido visto en una bracería chic del centro de París. Se reunió con el presidente Nicolas Sarkozy y posó para la revista Paris Match. Algunos días después del inicio de la revolución, una reunión tuvo lugar en su domicilio. Todo el clan se dio cita para definir la respuesta a dar. Y la línea dura fue la elegida. No había que ceder ni un centímetro. El joven estudiante discreto instalado en Londres y fuera de la política dejó lugar en pocos años a un jefe de guerra despiadado. Su ex vicepresidente, Abdel Halim Kadam, aseguró en el 2013 que Assad es un hombre que ladra, paranoico, que tiene personas que prueban la comida antes que él para evitar un envenenamiento. Los que lo conocen tienen una imagen contradictoria. El mandatario se muestra muy seguro y relajado frente a sus invitados para demostrar que sigue teniendo al país bajo control. Recibe a periodistas en una casita en la colina que rodea Damasco y el operativo de seguridad es casi imperceptible. Lo mismo alrededor de su domicilio. Propaganda pura. Aunque Assad reconoce algunos errores en la gestión del conflicto, nunca renegó del método. Este año está preparando nuevas elecciones para dar una apariencia democrática, todo es relativo a su poder.